Estás restringida, es decir, que hay una ausencia importante de personas. Así es. Bien. Bueno, ahí está. Vamos a escuchar, señores, a Carolina, que nos tiene para el día de hoy. Muy bien, muchas gracias, amado. Buenos días a toda la gente que en este momento, nueve de la mañana, se suma y que nos está viendo. Gracias por estar ahí. Quiero resaltar lo que ha acontecido en este fin de semana, que de alguna forma era de esperarse. Entonces, estábamos esperando a Doña Margot que asumiera o fijara ya una posición. Parece que el Celestial... ¿Usted refiere a Margarita Cedeña? Sí, Doña Margot, la única doña de este país en términos políticos, vamos a decir. Parece que ya el Padre Celestial ya habló, la iluminó. Estábamos en la espera de que ella definiera ya de manera real cuál iba a ser su posición, aunque de alguna forma lo sabíamos ya luego de que decidiera quedarse en el PLD. Las personas deben de ser coherentes. El político, más que todo, debe de ser coherente. Lo que dice, lo que hace, lo que pone en práctica. Hoy no puedo decir o pensar algo y luego cambiar de posición como si nada. Estas son algunas de las caricaturas que habían estado saliendo a las redes de la parte de la gente de Gonzalo Castillo y del PLD, de alguna forma tirando ya lo que iba a acontecer en el fin de semana. Yo quiero, amigos televidentes, escuchen bien y vamos a recordar, porque la gente tiene que tener memoria. Los pueblos tienen que tener memoria. No podemos. Nosotros, eso va luego. Vamos nosotros a poner el vídeo, vamos nosotros a poner el vídeo de Margarita Cedeño de Fernández, la vicepresidenta de la República, esposa de Leonel Fernández, cuando hacía un llamado al pueblo dominicano a que votara por él mismo en las primarias en noviembre. Ciertamente, doña Margo decía que a la gente que fuera a votar por Leonel Fernández, por lo que significaba su figura política, por los trabajos que había hecho por el país, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y resaltaba y enarbolaba la figura del presidente del partido en ese momento. Me gustaría poner el vídeo para que podamos escuchar a la dama, la vicepresidenta. Y de buenas a primeras, sale hasta dándole besos a Leonel Fernández en apoyo al proceso electoral interno del PLD. Se armó todo en un avispero que Margarita y Leonel estaban juntos en todo esto. Pero debemos de recordar que un metamensaje de doña Margarita cuando hacía este vídeo era con una foto de Danilo Medina. Eso fue una de las cosas que nos llamó mucho la atención y que se daba a entender como que estaba entre dos aguas. Escuchamos el mensaje de Margarita en aquel momento y lo que dice hoy día para saber a quién le creemos. Porque bueno. Este próximo domingo 6 de octubre no puedes dejar pasar la gran oportunidad de decidir sobre tu presente y tu futuro. Yo voy a votar porque trabaja y estudia sin descanso en procura de soluciones innovadoras a los problemas y a los desafíos que tiene el pueblo dominicano. Votaré por un hombre noble y justo que ha demostrado su capacidad para mantener el país en progreso continuo y que ha jurado quizá la bandera de la dignidad en el ejercicio de la política. El 6 de octubre votaré por él, por mi esposo, por el presidente de mi partido. Y junto a él seguiré trabajando para que todo el pueblo dominicano tenga más oportunidades, para que hombres y mujeres por igual puedan vivir con dignidad y con bienestar, que los jóvenes puedan emprender y desarrollar su capacidad innovadora y que puedan construir un mejor futuro para su familia. Dominicanos y dominicanas, no importa que no seas miembro del PLD, este próximo domingo no se pueden ausentar de lo que será una inmensa manifestación democrática. Tu voto define el futuro de nuestro país. Vota en las primarias abiertas del PLD, por la familia, por tu provincia, por el país. Vota para que juntos sigamos trabajando. Quise poner este video para recordarle a la gente y nosotros acá, recordar y revivir ese momento en que Doña Margarita Cedeño de Fernández hacía un llamado a toda la gente a que votara por Leónel Fernández. Un apoyo efusivo, si se quiere, salió con él en todo el proceso, o a finales del proceso de la primaria, ahí vemos su hijo, donde estaban en apoyo al señor Leónel Fernández. Deja mucho que desear, deja mucho el tema de la desconfianza, de la credibilidad de un político. No te rías, Amado. Ella ha sido coherente. Mira, ella no ha sido coherente, ¿sabes por qué? Bueno, sí, te digo por qué. Porque cuando ella hace este mensaje que de alguna forma como que no sabíamos si iba a darle el apoyo a Leónel Fernández, que de buenas a primeras dice, no, yo voy a apoyar a mi esposo, es el que va a representar. No, pero espérate. Voy a representar, es quien va a representar, es quien ha hecho lo mejor por nuestro país. Ahora, cuando Leónel decide salir del PLD, bien, ella se queda en su partido de la liberación dominicana. Ahí vamos bien. Entonces, vemos que los mensajes que da ahora, o lo que quiere significar y venderle al pueblo, al pueblo dominicano, es decir, que los grandes logros de este país están de la mano del presidente Medina sobre todo. Amado, que ella se queda en su PLD, perfecto, que ella apoya la candidatura de Gonzalo Castillo, pero ella apoya a Leónel Fernández en la primaria y hoy apoya a Gonzalo. ¿Y tú seguro apoyaste en algún momento a otro candidato que no fuera Guillermito? No, el único. Ah. El único que ha apoyado. Sí, pero ha apoyado a... Pero óyeme, Carolina, tú no tienes razón. Mira, te concluyo y me quitas el discurso. Mira, me parece, me parece que, o sea, hablar de las posiciones asumidas por el expresidente Fernández dentro del partido, todo lo que le sucedió al presidente Fernández y que ella en ese momento por el cual él estaba atravesando, que todo el mundo en el PLD le dio la mano, ella se sumó a la figura del presidente del partido de la liberación dominicana. Pero luego dice, era su marido, era su marido, no se sabe lo que es y no vamos a entrar en términos íntimos. No, no, vamos a entrar en términos íntimos. ¿Y ustedes los enemigos? No, no, lo que pasa es que si ponemos a dos figuras, si ponemos a dos figuras... Lo que tú estás haciendo es correcto. Si ponemos a dos figuras contrarias como son Leónel Fernández, Gonzalo Castillo, lo que le sucedió a Leónel Fernández dentro del partido y que ella en ese momento estaba apoyando y que luego dice ahora que ella va a apoyar a Gonzalo, por Dios, tú tienes que estar... No, no, está coherente. Oye, la posición más coherente ha sido la de Margarita. Ella decidió quedarse en el PLD. Entonces, ¿qué ella pensaba de Leónel y de Gonzalo en ese momento? Oye, oye, porque en ese momento había una... Espérate, Francis, Francis, déjame decir lo que yo voy a decir. Mira, en ese momento lo que había era una contienda interna para decidir Gonzalo o Leónel. Oye, se decidió por Gonzalo, Gonzalo se queda en el PLD, Leónel se va por lo que ya conocemos. ¿Qué hizo ella? Ella siguió con su partido. ¿Y qué pasa? El candidato de su partido es Gonzalo Castillo. ¿Qué tiene ella que hacer? Si es PLDista... Todas las consecuencias, llevarla... Exactamente. Entonces, yo no veo que haya incoherencia, sino todo lo contrario. Yo creo que ella ha sido coherente. Es más, ha sido tan coherente que ha tenido que lidiar con un problema de tipo personal y un problema de tipo político y lo ha hecho magistralmente. Mira, lo que me llama la atención de esto y lo que no veo correcto o que no me agrada, independientemente de cómo lo pueda ver tú y ella entienda, porque es su derecho de tomar las decisiones... ¿Y tú no es el sentimiento con la política? No, 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 ni siquiera al sentimiento. O sea, es poner las dos figuras. Leónel Fernández, ese apoyo efusivo que ella le dio, de salir hasta darse besos, cosa que nunca se había visto. Era su candidato. Y luego, y ahora el candidato es el señor Gonzalo Castillo. O sea, lo que ha sucedido en torno a la figura de Gonzalo... A ver, pero yo pensaba a Gonzalo, ahí sí. Lo que ha sucedido en torno... No, pero amado, Dios mío. Lo que ha sucedido en torno a la figura de Gonzalo Castillo, los choques, los choques que han tenido estos dos candidatos y que ella primero esté apoyando a uno y luego a otro... Gonzalo no ha tenido ningún candidato, ningún con choque. O sea, pero lo que se ha dado, lo que le han hecho a Leónel Fernández detrás, Gonzalo no directamente, pero ellos sí. Danilo y Leónel. O sea, es como estar con Dios y con el diablo. Yo lo veo así. ¿Podrías decir? No, es que estás en dos aguas. Estás en dos aguas. Es decir, Dios cuando llega a la casa y con el diablo cuando llega al palacio. Bueno, pues será así. Ay, me gusta lo tuyo. Otra de las cosas... O al revés. O al revés. Que quiero presentar acá. Porque se duerme, porque está Dios. Porque se duerme. No, no, usted tiene que estar con un solo bando. No hay con uno y mañana con otro. Pero por Dios. Pero esa es la política. Esa es la política. Imagínate tú, imagínate tú que Aura Celeste decida formar un partido de izquierda. Aura siempre ha sido una izquierdista, que decida formar un partido de izquierda. ¿Eh? Es más dura que Guillermo. Sí, sí, es más dura que Guillermo. Por otro, quiero presentar la imagen del presidente de la sala capitular, que nos sorprendió. Y porque ustedes se sorprenden. Ustedes sabían esta información, todos. Nos sorprendió la salida del presidente de la sala capitular. ¿Tú crees que se llevó medio PRM? No, no, no creo. Carolina, dile a este pueblo que te está viendo. Dile quién es y a qué partido pertenecía. Al PRM pertenecía. Dilo. Mira, pero claro, pero lo voy a decir, ¿no? Porque no me han permitido terminar y ahí está, además. La única excepción en el país. Lo que sí me llama la atención, que Richard, este muchacho, es un joven político, que tiene, desde que lo conozco, siendo PRDista, PRMista ya luego, y que papá, 2020, y que todos esos alardes al partido al cual él pertenecía, y de buenas a primeras, no sé, Fulvio, no querrá tal vez hacer comentarios, pero si nos quiere dar alguna orientación, de lo que aconteció, que de buenas a primeras se va para el PLD y con Miledis Núñez, yo dije, pero ¿y qué pasó aquí? Algo debió de acontecer para que el joven se fuera de un partido a otro. No merece un segundo de mi tiempo. Dios, tenemos una llamadita. Buenos días. Hola, mi amor, ¿a cuánto tiempo? ¡Ay, Ilka! Hola, Ilka, sí, nos había votado. Mi querida, mi querida, mi querida, mi querida, mi querida, oye, yo estoy 100% de acuerdo con Carolina, te voy a decir algo. ¡Ay, coño! La familia es el núcleo de la sociedad. Margarita Semeña está rompiendo con ese núcleo en su familia, porque yo no puedo ser amigas, incluso soy radical. Son enemigos del hombre. Pero es un machismo. De los enemigos de mis amigos. Muchos veces voy a ser amigas. Ahí está el valor de la política. De los enemigos de mi marido. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ella? Eso le va a repercutir a ella políticamente, porque vilmente, vilmente, la gente de Danilo Benita, los David Benita, han acabado con la figura de nuestra compañía Fernández, que por demás, es el padre de su hija y su esposo. Explique en mi caso. Y ella sigue ahí como sin nada. Eso no tiene que ver. La política es diferente. No es que yo fuera o de esa señora. Se me cayó del periódico. No, no, no. Irka, pero eso no tiene que ver, Irka. A mi hermana que reflexione, porque la verdad que es muy radical. ¿Y qué es de radical? Sí, sí, sí. Y eso es Irka, y qué bueno que sea así. Pero le voy a decir, y a Carolina también, señores, el momento que le ha tocado vivir a Margarita, es la vicepresidenta de la República. No del PLD. De la República. La convivencia de un vicepresidente con el presidente en un contexto político, no puede estar arrastrado a las diferencias políticas personales, a los sentimientos. Para ella, yo sé que es difícil. Ahora, como decía Amado, un tanto magistral lo ha sabido sortear. Y es coherente porque cuando se habla de primaria, lo que pasa es que el matiz que le dio el danilismo o estás conmigo o no estás con nadie a toda la militancia, fue lo que generó la diferencia. Lo correcto es que cuando se hacen primarias entre compañeros, es que gana el mejor. Y las herramientas deben ser la de la libertad de votación sin tener que llegar a lo personal y a dividirse. Lo que la gente no puede nadar en dos aguas, la gente no puede nadar en dos aguas. Es que en política, Carolina, y ya vamos a pasar a WhatsApp, en política, tú ves que una, por ejemplo, que el papá es de un partido y el hijo de otro. Que un hermano es de un partido y el otro hermano es de otro. Y se dan a la discusión de familiares. Y por ejemplo, hay familias que eso ha provocado fricciones de las familias, pero yo no creo que una posición política tenga necesariamente que afectar la parte personal. Pero eso mucha gente piensa así. No, no, pero es un error y tenemos que orientar a la gente a cambiar. La política se piensa con la cabeza, no con el corazón. Bueno, vamos a ver qué nos dice la gente de WhatsApp. Quise plantear esto. De mañana.